No me he tocado, no me he tocado, me matan Tres medio, tres medio Te doy a ti Dos en banco y uno estaba en corta Muerto uno aquí, bomba Dos más Otro, otro corta Y me sube el otro Ayuda al de corta No, no, el último ha sido quick